La Copa nos dio mucha alegría, mucha seguridad. Siento que aunque fue un partido muy difícil, la final fue muy complicado. Yo creo que definirlo por penales. Hablamos entre nosotros y dijimos que quedaba la última etapa del campeonato. La idea era liberarse, salir a jugar al fútbol tranquilo. Intentar disfrutar, que era lo que por el momento nos hacía falta. Y creo que la gente se ha soltado, ha entendido que somos un equipo que tiene que salir a eso, a disfrutar. Y por suerte también han llegado los goles. En algunos partidos que se han perdido siempre dije que había faltado ese plus de suerte. Y yo creo que casualmente después de haber ganado la Copa parece que todo ha vuelto a ser bonito para nosotros. Más allá de la final, el partido que se jugó contra América, sobre todo el primer tiempo, nos dio a entender de que éramos un buen equipo. A partir de ahí me parece que las cosas han mejorado y los resultados han acompañado. Por lo cual el rendimiento creo que individual y colectivo también se ha visto mejorado. Bueno, nosotros sabemos que en casa nos jugamos la calificación. Es el partido para asegurar la presencia dentro de los ocho. Y no pensamos en más, no pensamos en qué clase de rival tenemos al frente. Pensamos en que tenemos que hacer lo nuestro y seguramente el resultado va a ser favorable. De aquí para adelante creo que esta versión es la que tenemos que mostrar. Seguir mostrando. Y obviamente siempre hay cosas por mejorar. Creo que se tiene que ir creciendo sobre el camino para llegar, si os quiere, muy bien a la liguilla. Y bueno, de aquí no podemos bajar. Sabemos que es la importancia de tener una buena racha. Más que nada si se pasa en la liguilla, seguir con eso. Y bueno, ya que nos cataloguen como sea. A nosotros, bueno, a mí lo personal no me llama la atención. Creo que lo que nos tenemos que preocupar es de que el equipo siga mostrando este buen fútbol. Y creo que está para buenas cosas.